¡Mi cola se está quemando, señor! ¡Ayúdeme! ¡Ah! ¡Mi cola! ¡Neeeeee! ¡Ah! ¡Qué rico huele! ¿Qué es eso? ¡Una orca! ¡Válgame! ¡Es nivel 30! ¡En el... ¡Ay, joder! ¡Ah! ¡Me trae! ¡Una mendiga orca asesina! ¡Qué onda! ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Man Iver. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. Como siempre, amigos, si les gusta este video, no se olviden de dejarle ya, así, ahorita. Aprovecha antes de que comience la acción para dejar tu like en la parte de abajo y dejar tu comentario para que así sigamos subiendo más videos de Man Iver. Y también, si no te has suscrito, suscríbete que es gratis y activa la campana de las notificaciones. Yo ahora mismo, yo ahora mismo me dedico a cazar a ese man llamado El Carnicero, no sé qué. Mírenlo, ahí ya está. Ahí ya está. Brady, El Carnicero. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Porque resulta que si lo caso a ese compadre... Si lo caso a ese compadre, básicamente voy a conseguir una de las habilidades más fregonas que... Bueno, voy a conseguir otra pieza. Ahorita estamos como que en una combinación. Tengo los dientes de... los dientes bioeléctricos. Tengo las aletas bioeléctricas. Pero me falta lo demás. Lo demás bioeléctrico. Si lo logro cazar a ese compadre, básicamente lo que tendría es... Creo que ya todo lo bioeléctrico. No, me faltaría una pieza. Según yo me faltaría una pieza bioeléctrica, pero... Pues ya estaríamos... más del otro lado. Nada más la pregunta aquí es, ¿dónde está? ¿Dónde está que no lo veo? ¿Dónde está el méndigo que no lo veo? Ver, dime, ¿dónde está tu méndigo jefe? No me digas que va en ese botezote. Creo que va en ese botezote. Ah, no. Va en el de la bandera. Ahí está. ¡Mío! ¿No era ese? ¿No era ese? ¿Eras tú? Creo que tampoco era este. ¿Dónde está? No lo veo. Creo que él sí va en el bote grandote. A ver. ¿Eres tú? ¿Acaso? Ven acá. No, creo que tampoco es. ¿Dónde está el Brady, el carnicero? No lo veo por ninguna parte. Bre, 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 Brady. ¿Dónde estás, bre, Brady? ¿Dónde? No lo veo. No lo veo por ninguna parte. Tiene que estar por ahí en algún sitio. Eso es seguro. A ver, ¿tú eres? No, tú no eres. Definitivamente tú no eres. Esto me lo voy a tragar también. Nada más por salud. Por salud y bienestar. Me lo voy a llevar. ¡Brady! ¿Eh? Me digo, Brady, ¿dónde estás? ¿Eres tú? A ver. Vamos a hundir este bote. Tengo los dientes de eléctricos. Entonces, va a ser complicado hundir el bote. Pero, bueno. Me voy a poner la armadura. ¿No es este que está aquí en la orilla, el Brady? No eres tú, ¿verdad? No, él no es. ¡Uy, no manches! Ya me están matando. Estoy a punto de morirme. Adiós. ¡Ah, sí lo maté! Estaba dentro del bote. Estaba dentro del bote. ¡No manches! ¡No manches! Ok, bueno. Lo voy a alargar de aquí porque ya vieron la cantidad de vida que me bajan, ¿no? Sí están complicados estos hombres. Estos mendigos humanos. A ver, ven para acá. Voy a tener que tragar una foca. ¡Ay, fallé! ¡Claro! ¡Claro! Me voy a ir a mi cueva. Y estando dentro de mi cueva, voy a asignar el nuevo cuerpo que acabo de conseguir. ¡Cuachen esto! ¡Cuachen esto! ¡Cuerpo de huesos! ¡No! A ver, ¿qué hace este? Ráfaga eléctrica. Ráfaga eléctrica te cubre con un aura de rayos que electrocuta a todos los que se acercan. Mientras está activo, 10% de resistencia al daño de proyectiles, 10% de resistencia al daño eléctrico. O sea que a mí también me van a electrocutar, ¿es lo que me estás diciendo? ¡Guau, guau, guau! A ver, ¿me lo pongo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Vean eso! ¡Vean eso! ¡Qué caché! ¡Qué elegancia la de Francia! Combina bastante bien. Aletas bioeléctricas, cuerpo bioeléctrico, dientes bioeléctricos. Lo voy a subir de nivel. Ya, está decidido. Voy a subir de nivel esto. Así, un poquito más. Así. Así de color azul para tener los tres azules, ¿no? Y así poco a poco iremos subiendo más las cosas de nivel. Pero no está nada mal. Voy a subir este también que es lo de anfibio para poder respirar más tiempo. Bueno, no. Para poder estar más tiempo fuera del agua porque lo de respirar pues no. Guau, ¿y saben también qué está bien raro? Seguimiento de misiones. No tengo misiones. A ver, gente. Sean sinceros. Sigue, díganme la verdad. ¿Cuánto pagarían ustedes por un espectáculo de un tiburón que hace lo que yo hago? Porque en una de esas me dedico mejor al mundo del espectáculo y dejo de tragar tiburones. ¿Puedo ser youtuber o algo así? Guau, qué bueno se ve, ¿eh? Lo que me interesa saber también es cómo se activa, qué hace la habilidad una vez que está activa. Pero bueno, eso lo vamos a averiguar más adelante. Ahorita lo que me preocupa es el hecho de que no me aparecen misiones. No me aparece absolutamente ninguna misión. Y eso está muy, pero que muy raro. Permiso, permiso. Permiso, gente. Yo nada más vengo por una placa. Tranquilo. No griten. Guau, esta gente desesperada. Nada más vine por una placa. Ni quién los pele, caray. Llegamos al nivel 20. Básicamente... Ok, sí, mira. Enfréntate a Scalipit. Enfréntate a Scalipit. ¡Uuuh! Eso era lo que me hacía falta. Bueno, pues parece que para poder seguir avanzando con la historia... Scalipit... Me dicen que tengo que enfrentarme a Scalipit. Pero para poder hacer eso, todavía tengo que hacer cosas aquí. Aquí. O sea, por desgracia para esta gente. Me gusta cómo se ve el tiburón así azul, ¿eh? Me gusta. No me lo puedo comer, pero mira, por lo menos se va a morir el electrocuta. Ah, no, sí. Al final sí me lo tragué. Necesito seguir haciendo desastres aquí en este sitio para que me lleven con Scalipit. Al parecer necesito completar el 50% de esta bahía y estar cumpliendo los objetivos, las misiones secundarias y todo. Entonces, hasta que no llevemos el 50% completado en esta región, nada de nada. Señor, señor. Venga, 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 venga. Le quiero preguntar algo. Gracias, gracias por responderme, señor. Señor, señor. Mire, 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 señor lo que puedo hacer. ¿Eh? Dice magia. Un momento se vio y al otro momento ya no se vio. Magia de tiburones. Secretos familiares. No se los puedo contar. Mi mami. Mi mami, que en paz descanse, me los pasó. ¡Uy, me muero, me muero! ¡Uy! ¡Ay, no manches! Por poco. Por poquito. Necesito más humanos. ¿Dónde hay? ¿Aquí hay otro? Mío. Mío, pero... Vienen los... Vienen los cazadores de tiburones. Los desgraciados cazadores de tiburones que no dejan tranquilo a uno. ¡Uy! Cuidado. ¡Uy, cuidado! Mío. Adiós. Completado. Talanga. ¿Eh? ¿Quiere esa placa, chihuahuas? ¿Quiere esa...? Ahí está. Toda mía. Ahora sí, llévenme a mi casa. Por favor. Casa del tesoro. 0 de 1. Destruir el objetivo. Híjole, es un barco. Y seguramente tiene... Sí. Seguramente tiene cazadores de tiburones. Por lo que... Probablemente me van a querer atacar. Así que, mira. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a electrocutarlos a todos ahí. Yo creo que los acabo de electrocutar a todos. ¡Ven esto! ¡Es la habilidad de mi tiburón! ¡Es la habilidad de mi tiburón de electrocutar gente! ¡Ah, jali! Oye, oye, oye. ¿Están a punto de matarme? ¿Están aventándome en mendigas bombas? ¿Qué les pasa? Ok. Vamos a hacer esto. Así. A pura electrocutada. A pura mendiga electrocutada. Lo voy a... Los voy a reventar. ¡Ándale! Se ha puesto una recompensa por... Se los dije que podía. Pero más que barcote. A este sí no me puedo subir, ¿eh? A este sí, aunque quisiera, no me puedo subir. Se ve bien chaval. Como que a este barco no le dedicaron mucho tiempo porque el diseño se ve muy... Como de juguete. Un barco gigante de juguete. En alta mar, ¿no? Mira, tengo que destruir este otro. Híjole, la habilidad esa para electrocutar a todos sí que me sirve. Definitivamente me sirve. Sobre todo cuando se trata de... ¡Pú! 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 Cuando se trata de embestir barcos, mira. Lo mejor. Es lo mejor. ¡No, hombre! Creo que el barco lo destruyo más fácil embistiéndolo que... Que con cualquier otra cosa, ¿eh? Mira, 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 mira. ¡Mira, mira! ¡Hombre! ¡Adiós! ¡Qué locura! Si puedo destrozar barcos nada más embistiéndolos ya soy invencible, ¿eh? Creo que vienen por mí. Definitivamente vienen por mí. ¿Pero saben qué? Llegarán demasiado tarde. Proyecto personal. Échale un vistazo al último proyecto de Pit. ¿Al último proyecto de Pit? ¿Pero qué me están diciendo? ¿Que tiene un nuevo proyecto? ¿Cómo está eso de que tiene un nuevo proyecto? Yo mientras voy a pelear contra este Marlin... ¡No, hombre! Ya, es que soy nivel 20. Estoy muy por encima del nivel de esta zona, ya. Y nada más haciendo lo normal, ¿eh? Solo haciendo lo normal aquí. A ver. Completa jefe. Cero de uno. ¿Completar jefe? ¿Cuál jefe? ¿Será Pit? A lo mejor es Pit, ¿no? Chance y eso de completa jefe... ¿Se refieren a que debo ir por Pit? A menos claro que con lo de proyecto personal se refieran a que Pit... No, no lo creo capaz. ¿Creen que Pit haya creado o formado... A lo mejor hizo un barco de guerra contra tiburones y se va a tratar de derrotarlo. No sé. Como sea, creo que estamos a punto de averiguarlo, ¿eh? Sea lo que sea que tenga Pit preparado. Ya con este cuerpo, aletas y hocico bioeléctrico. Me siento más que listo. Tal vez me hubiera servido más la mandíbula de hueso, pero... No lo sé. No lo sé. Ya veremos. Si no me arrepiento de haber llegado así. Soy fuerte. Eso que ni qué. Mientras cae el crepúsculo, Pit se encuentra extrañamente silencioso. Algo tramo. Es un trabajo peligroso. No es algo que no se sepa. Pero, ¿quieres ver algo peligroso de verdad? Mira eso de ahí. Es PT-522. Mi padre lo usó en Guadalcanal. Estaba en la marina. Salió con 16 hombres. Y volvió un día después con tres. Ah, Harley. Sobrevivir a todo esto y morir aquí, en el Golfo. ¿Qué le ha pasado? Bueno, al crío no le gusta que hable de esto. Pero mi padre, su abuelo, murió por un mega tiburón. Lo siento. Habla de un pez prehistórico que se extinguió hace 2.600.000 años. Lo vi. Eras un crío. ¿No descubren animales nuevos constantemente? Bueno, más o menos. En muchos casos son correcciones de especies con diferentes nombres. También errores ortog... Eh, solo digo que quizás haya cosas en el agua que no estén en tu libro. Quédate por aquí y quizás aprendas algo nuevo este verano. Megalodon está hablando básicamente. Da igual. El océano es enorme. Y la mayoría se mantiene inexplorado por la humanidad. Quizás Kyle no debería ignorar tan a la ligera las indicaciones de su padre. ¡Oh! ¿Megalodon? ¿En serio habrá un megalodon por aquí? ¿En serio? ¿O seré yo? ¿Seré yo quien se convierta en megalodon, no? ¿Seré yo quien se convierta en... ¿Scally Pit? Está cerca. ¿Viene a por mí? ¿Vermisión? ¿Qué es esto? La venganza completa jefe 01. Se trata de pelear contra Pit. ¿Voy a pelear contra Pit? ¡Ok! ¡Ok! ¡Mega tiburón! No soy un megatiburón, la verdad. Pero... ¡Eh! Bueno, sí se me podría llamar... ¡Megalodon no soy! Pero un megatiburón... Un super tiburón. Vamos a dejarlo en super tiburón. ¡Es el que se zampó mi mano! ¡Prepárate, chaval! ¿Lo voy a vencer? ¿Lo voy a vencer? ¿Lo voy a vencer? ¡Menudo poderío! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Y si me como al chaval... ¡No puedo, eh! ¡No puedo, no puedo! Están como que en una especie de jaula... ¡Y no me los puedo tragar! Ok, voy a sacar aquí esto. Voy a sacar esto. Por ejemplo, la de bombas que tienen. Se trata de tumbar el barco este. Les dije que iba a ser un méndigo tanque. Les dije que iba a ser un méndigo tanque de guerra. Yo se los dije, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Se acuerdan que se los dije? ¿Rombo la jaula? ¡Adiós, la jaula! ¡Sóltale! ¡Uy! ¿Adiós a la jaula? ¡Shit! ¿Vienen más? Oye, ¿qué no me traguéis? ¿Eso no me lo había tragado ya? ¡Onde! Ya tengo experiencia en esto de... de tragarme humanos, ¿eh? Y de pelear contra pescadores. ¡Onde! Los puedo tumbar. Puedo destrozar este barco. Fácil, rápido y sencillo. Ya está hundido, ¿no? ¡Ya está hundido el barco! ¡Adiós! ¿Ya te ha llamado suficientemente la atención? ¡Adiós, barco! ¿Qué hubo? Nivel 20. El tiburoncín. ¡Lo ha logrado! Pero dudo mucho que lo maten. Skyle y Pete se mantienen resuelto. ¿Dónde está? No lo sé. ¡Ya eres lo suficientemente lejos! ¡No manches! ¡Kyle, coge la lata! ¡Lánzaselo! ¡Pique tu a... ¡Oh! ¡Oh! ¡Está que de que se oliva! ¡Vamos a explotar! ¡Sol! ¡Olvídate! ¡No es más que un barco! ¡Ah! ¡Jale! ¡Kyle! 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 ¡No manches! Lo que queda del barco comienza a hundirse en el mar. ¡No manches! ¡Qué intenso! ¿Me transformó? ¿Tiburón anciano? El tiburón es ahora un anciano. Con lo cual se enfrenta ahora a la sistemática discriminación por edad. ¡Uf! ¡Ve esas heridas! ¡Me quemó, eh! ¡El muy desgraciado me quemó mis trompitas! ¡Pero ve esas heridas de batalla! ¡Ve esos colmillos! ¡Ve ese cuerpo grande! ¡Fordín! Ahora soy mucho más fuerte que antes y soy mucho más grande que antes. ¡Oye, ve! ¡Qué rápido estoy creciendo, eh! Deben ser por culpa de los suplementos alimenticios. Pero, oye, quiero ver si me dieron algo. No me dieron nada, ¿verdad? No. Ningún cuerpo. Ningunos dientes. Ningún... ¡Oh! ¿Qué es esto? Digestión de grasa. Esta evolución aumenta la cantidad de grasa que recibes y de salud que recuperas cuando te alimentas. Me lo voy a poner en lugar de lo de anfibio. Digo, de momento creo que no... No voy a ocupar lo de anfibio. Y me voy a llevar esto. Oye, estuvo... ¿Vieron lo que pasó, no? ¿Vieron ustedes lo que ocurrió, no? No, no se los tengo que contar. Es una historia demasiado triste. Digo, el muchacho no se lo merecía. Me duele en lo profundo de mi corazón de tiburón. Porque aunque no lo crean, aunque me vean con estos dientesotes... Tengo corazón. Por ahí, en alguna parte, adentro de mí. Tengo corazón. Y me duele. Porque el chavo no se lo merecía. El pit sí. A ese sí que hubiera explotado. Pero, como dice el dicho, hierba mala nunca muere. Al final... ¡Ah! Se terminó muriendo el pobre muchacho. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! ¡Qué bueno! Él fue el que me echó gasolina al final. Al final así que... ¡Ah! Olvídenlo. Él trató de quemarme. Olvídenlo. Todo bien. Todo bien. Larguémonos de esta zona. Ahora, allá a 1200 metros de distancia tenemos un nuevo lugar. Una nueva zona. Una nueva área que podemos visitar. Donde encontrar nuevos enemigos. Nuevas criaturas contra las que pelear. Y que devorar. Y también una buena oportunidad para seguir subiendo de nivel. Probablemente los enemigos serán de mayor nivel. Aquí lo más fuerte que me ha salido es de nivel... 18. Creo que es el tiburón alfa. No. Bueno. El tiburón martillo. El que está cazando. El grande. Era de nivel 18. Creo que es lo más fuerte que había acá. Allá probablemente serán de nivel 20 o más. Lo que sí tenemos que hacer es pasar por aquí. ¿Dónde están estos humanitos? ¿Qué hubo, la gente? ¿No me invitan a la revista? ¡Ay! ¡Mi cola se quema! ¡Señora, no manche! ¡Mi cola se está quemando, señora! ¡Ayúdenme! ¡Mi cola! ¡Ah! ¡Qué rico huele! ¿No huele rico? ¿No creen ustedes que huele bien rico? Bueno, me voy. Sirvanme de alimento por mis... ¿No? Porque es que me estoy bajando salud. Perdón, ¿eh? ¡Perdón! ¡Perdón! Nada más quería un almuerzo. Un... Algo para llevarnos. Acabamos... Sí, ya estamos. Oficialmente estamos en otra zona. Tengo que llegar hacia este lugar. Me acabo de dar cuenta que hay una parte del cuerpo que me falta, ¿eh? Tengo cuerpo, tengo aletas, tengo... Este... Mandíbula. Me falta la cola. No he conseguido ni una cola en lo que va de... ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué, qué? ¿Pero qué son ustedes? ¿Pero qué son estas cosas? Creo que son tiburones, ¿eh? Sí, por favor. Vean estos tiburones chiquitos vienen a atacarme como si fueran la gran cosa. Se metieron con el tiburón equivocado. Soy un anciano, por favor. Sí, definitivamente aquí está lleno de enemigos nuevos y más fuertes de los que estaban allá. Pero... De cualquier forma... ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡Maje! Se salió del agua. Ok. Pelea fuera del agua contra el Marlin. ¡A ver, Marlin! ¡A ver, Marlin! Cuéntame un chiste, Marlin. Carreras. Carreras de peces sobre tierra. ¡Ya! ¡Muérete! ¡Muérete, mendigo! ¿Por qué tal? ¿Por qué da un maromedas así todo loco? ¡Ya! ¡Tómetelo! Eso. Para recuperar salud. Perdóneme, señor humano. Me lo tengo que llevar. Perdón. Ah, personal. Adiós. Creo que estos pobres humanos no se esperaban que llegara el tiburón más fuerte del territorio. Como sea, si soy nuevo en el vecindario, creo que sería de muy mala educación no saludar a los vecinos. Así que, ahora que me he mudado a esta ciudad tan bonita y de caché y toda la cosa, yo creo que voy a saludar a mis vecinos. Bueno, voy a tratar de agarrar la placa esa. ¿Sí la alcanzo? ¡Uno, dos, tres, tres! ¡Perverso! ¡Hola, vecinos! ¿Cómo están? ¿Qué cuentan? ¿Qué haciendo? ¿Disfrutando de la vida? Bonito barrio, ¿eh? Bonito vecindario. Nada más espero que no sean de esos vecinos latosos. De esos vecinos latosos que se la pasan haciendo ruido con su música todas las noches. Porque, la verdad, sí me desesperan esos vecinos. Entonces, no quiero ser mala onda, ¿sabes? Tampoco quiero ser de esos vecinos que dicen, ¡Ay, ay, ay! ¡Más sale la música! Pero, pues, es que... También ustedes sean buenos vecinos. ¡San buenos vecinos! Unas por otras. Unas por otras, ¿vale? Ustedes son buenos vecinos. Yo soy buen tiburón. Me comeré a los menos posibles. Se los prometido. ¡La canción de la hoguera! ¡Miam, miam, miam! ¡Miam, miam, miam! Recuérdame porque soy un tiburón. Recuérdame porque soy un tiburón. ¿Qué listos me salieron? ¡No, no corran, humanitos! ¡No corran, humanitos! ¡Hola! ¡Prendan la hoguera! ¡Prendan la hoguera! ¡No sean aguados! Me da miedo el mar. ¿Soy un tiburón? Pero me da miedo el mar. ¿Qué es eso? ¡Una orca! ¡Válgame! ¡Es nivel 30! ¡Oh, híjole! ¡Ah, me ha traído una mendiga orca asesina! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! De momento, no fue un error gravísimo. Volveré a mi casa. Sí, claro. Mejor. ¡Vaya, vaya! Vean esto. También me falta la cabeza. Cabeza y cola. No tengo ni una cabeza. Y ninguna cola. ¿Cómo consigo una cabeza? De ahí la gran pregunta. Yo voy a cambiar al cuerpo de hueso. Tengo ya... Tengo dos armaduras. Bueno, tengo dos tipos de mutaciones. La bioeléctrica. Y la de hueso. Ahorita voy a estar utilizando la de hueso como que para cambiarle. Pero tengo ganas de conseguir una cabeza o una cola. Porque no tengo ninguna de... De ninguna de las dos. Cola bioeléctrica, cabeza bioeléctrica. Ambas las consigo aquí. Músculos brutales. Esto es otra cosa que también me interesa. ¡Uy! Me acabo de encontrar un tiburonzote de mi tamaño. ¡Tiburonzote de mi tamaño! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, estoy comiendo otra cosa. Ni siquiera sale a él al que me estoy tragando. ¿Somos del mismo nivel? No. Creo que es de mayor nivel que yo, ¿eh? ¡Sí, mira! ¡Ah! ¡Malches! ¡Tiburón blanco! ¡Tiburón blanco! ¡Me estoy peleando contra un tiburón blanco! ¡No puedo creerlo! Ok, voy a hacer esto. Mi habilidad activa... Ahí está. Ahí. ¡Me lo exterminé! ¡Ya puedo contra tiburones blancos! ¡Contra orcas asesinas, no! Pero contra tiburones blancos sí que puedo. ¡Ahora sí! Llegó la hora de la batalla contra el alfa. Si es un tiburón blanco... El otro era de nivel 25. Era de mayor nivel que yo. ¿Quiere decir que este será como de nivel 30 o algo así? Como sea una orca de nivel 30 o algo por el estilo... ¡Ay! ¡Cuidado, eh! No creo que sea una orca porque no hay orcas en estos territorios. ¡Míralo! ¡Míralo! Hay un humano acá. ¡Sí, mira! ¡Hay dos tiburones peleándose abajo de los humanos! ¡No tienes ni en cuenta! ¡Ah, éjale! El emperador del mar. Sí. El tiburón blanco. ¡Es un tiburón blanco! ¡Válgame! Justo lo que temía. Acabo de matar a uno. Pero era uno normal. Contra el que vamos es un alfa nivel 29. ¡No manches! ¡No man, Caillou! Venga. Venga, tiburón. ¡Ay, no va! ¡Me va! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡No, no, no me va a matar! ¡No me va a matar! ¡No me va a matar! Aguas, aguas, aguas. Me gasté la activa. Me gasté la habilidad activa con el otro tiburón. No debía hacerlo. ¡No debía hacerlo! Tenía que haber guardado esa habilidad para pelear contra él. ¡Me! ¡Me, me, me! ¡Ya estoy a media vida! ¡Ya estoy a media vida! ¡Ya estoy a menos de media vida! Voy a pescar. Voy a pescar. ¡Voy a pescar! ¡No! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡No, no! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Vete de aquí! ¡Lárgate! ¡Uy! ¿No viene detrás de mí, verdad? ¿No viene detrás de mí, verdad? No. No me persigue. Por lo menos no es caprichoso. Ok, vamos a recuperar un poquito de salud. Agarramos este mutajero para mí. Bien. Es difícil de conseguir el mutajero. Difícil de conseguir. ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está el rey de los mares? El tiburón blanco. Él sí puede contra una orca, creo. Ahí está. ¡Por la espalda! ¡Bien! ¡No! ¡Ay, no! ¡Me esquivó! ¡Uy! Es como un Jackie Chan, pero... ¡No es tiburón! ¡Ea! ¡Venga! ¡Se la apliqué! ¡Se la apliqué igual! Igualito que él a mí. ¡Venga! ¡Ahora sí puedo! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Ya tengo la habilidad! ¡Ah, sí! ¡Es victoria para mí! ¡Si ya tengo la habilidad, esto es victoria para mí! ¡Bien! ¡Ya no tiene aletas! ¡Ya no puede escaparse de mí! ¡Espera! El tiburón blanco normalmente es conocido como el rey del océano. ¡Uf! Lo que muestra una visión sesgada sobre cómo funciona una monarquía en la sociedad actual. Esto no es cerca. Vean todas esas heridas de batalla. No, no es cierto. Ya las tenía. Creo que son las que me hizo Pit. Si maté un alfa significa que hay evoluciones para mí, ¿no? ¿Venga, venga? ¿Qué tenemos? ¡Cola, cola, 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 cola de huesos! ¡Sí, lo conseguimos! ¡Se los dije! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué hace? ¿Qué hace esta pasiva? Más 30% de radio de salpicadura. Más 6%... Más 6% de daño de coletazo. 50% de fortaleza de coletazo. Resistencia al daño. Y daño de embestida. Yo creo que me voy a mejorar la mandíbula. Creo que ya está a nivel máximo, ¿eh? ¿Qué color es el nivel máximo? Dorado. ¡Oh, claro! Por supuesto. ¡Oh, sí que evolucionaron! Voy a probar mis nuevas mandíbulas. Excepcionales, legendarias. Bajan 73, ¿eh? ¡Ve, ve qué rápido tuvo este bote! ¡Se hundió el bote! ¡Así de rápido! ¡Wow, wow, 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 wow! No, pues sí estoy fuerte. Sí, estoy bastante, bastante fuerte. Pero bueno, por aquí vamos a ir dejando el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de apoyarlo fuertemente con su like para que salga el siguiente. Dejen su comentario. Y si no se han suscrito, suscríbanse para que se enteren de cosas nuevas que vayan sucediendo en el canal. Yo por el día de hoy me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Uh! Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones, gente. Importante. Importante. ¡Ahhh! ¡Gracias!